Mejores 25 goles del Torneo Federal A en la pantalla de Interior Futbolero. Arrancamos en pronunciamiento con este tanto del Depro de Sergio El Checo Chitero, el ex hombre atlético Paraná que iba a marcar en la goleada 5 a 2 ante Esportivo Belgrano en la fecha número 2. Este terrible zapatazo se iba a sacar al defensor de encima Giraba y terrible bomba para superar a Sebastián Portigliatti. En el puesto número 24 Walter de Sousa de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo ante el Depro convirtiendo el empate 1 a 1. Gran jugada y zurdazo al segundo paro de Catril Orsellet que no pudo llegar de ninguna manera. Un verdadero golazo que convirtió al jugador de Defensores de Belgrano. Vemos como engancha y le pega de zurda al segundo paro de Orsellet que no pudo hacer nada. Gran valor el brasileño ex gremio que jugó los primeros 6 meses del torneo con la camiseta Granate. Vemos en acción al Chueco Marinucci, el ex Brown de Puerto Madryn que convierte en un verdadero golazo una gran jugada individual superando y eludiendo a varios hombres. Una definición en la cual emuló a Leo Messi. El hombre sin embargo es derecho y luego emularía al picante Pereira con el festejo con el zapito. El gran gol de Marinucci. En el puesto número 22 aparece Ricardo Acosta de Libertad de Sunchal. Es un equipo que tuvo una muy mala temporada y que terminó yéndose al descenso. Sin embargo aparece en este ranking de goles. Vemos la jugada. Gran derechazo al ángulo superior izquierdo del arquero rival. Nada que hacer para Olivera. Otro hombre que solamente jugó la primera parte del torneo con la camiseta de Libertad. Luego se fue al exterior. Vemos en acción a Sergio Umpierre, Select Forever, que iba a definir con esta tremenda bomba. Iba a superar nuevamente a Catriel Orsellet, una de las víctimas predilectas en este show de goles. Y el festejo con la familia por parte de Umpierre es una gran definición. Terrible zapatazo para darle el 2 a 2 al equipo uruguayense. Otro zapatazo, el de Alexander Corro de San Lorenzo de Alem en el partido que su equipo le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha número 6. Derechazo incontrolable. No pudo hacer nada. Adrián Peralta. Se revolcaba el Chupa, uno de los mejores arqueros que tuvo el torneo. Sin embargo, no pudo interceder en la acción. Luego, otra bomba, otro golazo, el zapatazo de Hugo, el rata, Brizuela, que vencía a Ezequiel Navarro Montoya, que iba a atajar los primeros meses del torneo en Guaraní Antonio Franco. Luego partiría Independiente de Avellaneda. Terrible la bomba del Echaco Forever para anotarse en los mejores goles del torneo. Por la fecha número 2, San Sinena le ganaba como visitante. Arriba había 2 a 0 hasta que llegó el descuento de Hernán Alto Laguirre, que con esa pirueta tras el centro que provino desde el sector izquierdo, puso el 2 a 1 el descuento. Luego convertiría otro gol más para el 2 a 2. Habíamos la repetición, como define de esa manera, poco ortodoxa para vencer la resistencia del arquero Franco Agüero. Podría haber estado más adelante el tanto de Alto Laguirre, a mi criterio. Horacio Martínez de Tijeras se iba a anotar en el triunfo de Douglas Hay, ante Central Córdoba de Santiago, venciendo al arquero César Taborda. Turno ahora para ver la jugada maradoniana de Kevin Guajardo, que tomó la pelota sobre el sector derecho. Ahí lo vemos, deja de caño en el camino a un defensor, engancha, queda otro más en el camino, otro defensor que pasa. El arquero tampoco puede hacer nada. Y el gol del Deportivo Roca, que esa noche le ganó 3 a 0 a Villa Mitre. Golazo de Kevin Guajardo. Vemos acá cómo pasa el primer defensor con aquel intento de caño. Otro más que pasa de largo, saldría un tercero que tampoco le pudo sacar la pelota. Y el arquero ante la salida tampoco pudo evitar el gol. Se anota Guajardo en este ranking de goles. Vemos en acción al hombre de los goles lindos. Para mí, de derecha, con la pierna inábil iba a aparecer David Müller. Inábil para algunos, para Müller no, porque iba a definir con esta terrible volea para anotarse también en los mejores goles. Una muy buena definición ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Iba a definir de esta manera David. Y otro gol que podría haber estado más arriba, pero está en el 14. Cristian Llama con este golazo olímpico para Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Que aquella tarde le ganó 1 a 0 a Ferro de la Pampa. Llama venciendo desde el córner a Nicolás Caprio. Podría haber estado más arriba este gol. Llama que convirtió 2 en la temporada. Este olímpico y el gol del ascenso para el equipo Pituco. Vemos en acción a Iván Escobares que se saca a dos hombres de encima sobre el sector izquierdo del campo. E iba a definir así sobre Martín Perelman, el arquero de Desamparados de San Juan. Para el 2 a 0 de su equipo ante el equipo Vígora. Una gran definición de Escobares. Definición premium para el triunfo ante Juventud de San Luis. Vuelve a padecer David Müller esta vez en una victoria de Esportivo Belgrano. 4 a 0 ante Esportivo Las Parejas. Una gran jugada de su equipo y como la pincha David Müller por encima de la humanidad de Emilio Rébora. Un golazo que entra en el puesto número 12 de este ranking. Observe una repetición ya dentro del área grande. La pinchó de Zurda. Golazo para Esportivo Belgrano. Caviar para David Müller. El hombre de los goles lindos. Así lo apodé cuando arrancaba el año al hombre de Esportivo Belgrano de San Francisco. Y el que aparece ahora es Leandro Aguirre con esta terrible bomba. Terrible zapatazo para marcar el 1 a 0 transitorio. De gimnasia y esgrima de Mendoza en San Luis. Es en la punta cuando iba a quedar derrotado en su primera derrota de la temporada ante el equipo dirigido por Pedro de Chat. Turno para Jorge Zambrana de San Jorge de Tucumán en el partido que su equipo le ganó Alvarado de Mar del Plata por los octavos de final por el segundo ascenso. La jugada que arranca por el sector izquierdo. El centro pasa al sector derecho y aparece ahí Jorge Zambrana de tijera para marcar el gol de su equipo. Un verdadero golazo que arrestaba en el puesto número 10. El defensor se tiraba de cabeza, no podía rechazar. Vino el centro bombeado y la tijera, el derechazo de Zambrana para el gol de San Jorge. Luego se tomaría revancha en la serie de penales. Rago en el partido de vuelta. Vemos a Iván Molinas, el juvenil de Crucero del Norte que iba a definir de esta manera una exquisitez. Lo de Molinas, la gran definición ante la salida del arquero. Pero paradójicamente aquella tarde Molinas fue titular por la lesión en la semana de Guillermo Sotelo. No iba a estar desde el arranque y así definió el pibe Molinas. Primer gol de tiro libre en este ranking y quien si no, Walter García, un verdadero experto en la materia. Derechazo de casi 40 metros directamente al ángulo del arquero de Unión a Conquija. En el partido que Maipú y Unión empataron 2 a 2. La repetición, el derechazo y la pelota al ángulo. Nada que hacer para Brian Pérez. Les vemos en acción al gato. El gato es Raúl Chalave, el hombre de Sarmiento de Resistencia. Que iba a definir de esta manera una gran jugada individual dejando hombres en el camino de definición. Nada que hacer para el arquero de Crucero del Norte. Una definición espectacular del gato Chalave. Un muy lindo gol para Sarmiento de Resistencia. En aquel partidazo que ganó 3 a 2 en condición de visitante el equipo chaqueño. El turno ahora es para Álvaro Cuello de Estudiantes de Río Cuarto. Definiendo así de esa manera con un taco tras el centro que vino desde la derecha. Para Estudiantes de Río Cuarto en el partido ante Juventud de San Luis. Ahí vemos nuevamente la repetición. El centro que vendría de rastrón desde el sector derecho. Y el taco de Álvaro Cuello para marcar para el León de Río Cuarto. Otra vez en acción iba a aparecer David Müller en el 4 a 0 de su equipo ante Sarmiento de Resistencia. Iba a hacer esta gran jugada, esta gran combinación colectiva y definición. Para Müller que también pudo haberse anotado en el ranking con aquel gol de tiro libre. Ante defensores de Belgrano de Villarramallo. Sin embargo apareció tres veces el zurdo de San Francisco. Producto de las canteras del equipo verde que iba a vencer la resistencia de carrera. Y en el puesto número 4 aparece Hugo Troche con este golazo de derecha por encima del arquero Cristian Mazón del Deportivo Mandillú. En un partido que Esportivo Patria le ganó 4 a 1 a los correntinos. Gran definición de este señor gol que tiene el Federal A de derecha al ángulo izquierdo del arquero de Mandillú. Y para mí el mejor gol de los 25 iba a estar aquí en el puesto número 3 elegido por la producción Ángel Prudencio de Rabona. Iba a definir sobre la estirada de Baruco que se pasaba de largo la pinchaba de Rabona. Terrible lo de Prudencio. Terrible gol. El de Chirola que luego iba a dejar defensores de Belgrano de Villarramallo. Sin embargo dejó su sello un gran gol. El de Prudencio el hombre que volvió a Santa Marina. En el puesto número 2 aparece Leandro Vela con esta contra terrible de Central Córdoba de Santiago del Estero. En un partido que su equipo le ganó 6 a 2 a Libertad de Sunchales. Corrió, corrió, corrió Leandro Vela y cuando llegó al área la punteó así por encima del arquero de Libertad. Un golazo para anotarse en el número 2. No pudo hacer nada Diego Antonio ante tremenda definición de Leandro Vela que venía corriendo desde atrás de mitad de cancha. No llegó cansado de ninguna manera al otro arco. Y cuando estaba por entrar al área de derecha por encima del arquero. Golazo de Central Córdoba. Gran torneo de Leo Vela. Un hombre muy veloz que tuvo una gran temporada en Central Córdoba y que debe volver a Instituto de Córdoba. La velocidad, su sello y su marca distintiva. En el 1 iba a aparecer el perro. El perro es Pablo Gaitán. El hombre de Unión de Sunchales que iba a definir de esta manera una gran definición. Un guante en el pie derecho para Pablo Gaitán. El hombre de Capitán Bermúdez. El hermano de Bocacha de Cristian Gaitán. Que iba a definir así la jugada que iba a arrancar en el lateral. Luego aparecía Gaitán. La combinación, la triangulación entre sus compañeros. Y la definición, al ángulo. Nada que hacer para el arquero deportivo Belgrano.